Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kan Yaman regresa a las pantallas turcas, su coprotagonista será su expareja. Kan Yaman, el nombre querido de la televisión turca, regresa con una noticia que emociona a sus fans. Se esperan con ansias los detalles del nuevo proyecto del famoso actor, quien decidió regresar a su ciudad natal luego de un largo descanso. Otra pregunta que hacen los fanáticos es quién será el socio del proyecto de Kan Yaman. La pareja de Kan Yaman, que conquistó los corazones con su estilo de actuación único y su fuerza, encantará a sus fanáticos con su armonía en pantalla, Oz Hegurel. Los productores anunciaron que la historia de la serie, en la que Kan Yaman y Oz Hegurel interpretarán los papeles principales, también será bastante ambiciosa. Si bien los detalles exactos sobre el tema y los detalles aún no se han compartido, las vistas previas sugieren que podría ser un romance ambicioso, un drama apasionante o un género de comedia. Se pronostica que en las pantallas aparecerá un magnífico ambiente y habrá momentos para ser vividos por la fusión de este extraordinario dúo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Kan Yaman regresa a las pantallas turcas, su coprotagonista será su expareja. Kan Yaman, el nombre querido de la televisión turca, regresa con una noticia que emociona a sus fans. Se esperan con ansias los detalles del nuevo proyecto del famoso actor, quien decidió regresar a su ciudad natal luego de un largo descanso. Otra pregunta que hacen los fanáticos es quién será el socio del proyecto de Kan Yaman. La pareja de Kan Yaman, que conquistó los corazones con su estilo de actuación único y su fuerza, encantará a sus fanáticos con su armonía en pantalla, Oz Hegurel. Los productores anunciaron que la historia de la serie, en la que Kan Yaman y Oz Hegurel interpretarán los papeles principales, también será bastante ambiciosa. Si bien los detalles exactos sobre el tema y los detalles aún no se han compartido, las vistas previas sugieren que podría ser un romance ambicioso, un drama apasionante o un género de comedia. Se pronostica que en las pantallas aparecerá un magnífico ambiente y habrá momentos para ser vividos por la fusión de este extraordinario dúo. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.